que nos ofrece detalles de la sesión del Consejo General Universitario. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Te saludo y te informo que en la sesión del Consejo General Universitario de este día, que fue de carácter ordinario, y es la última que corresponde a la gestión del rector general Miguel Ángel Navarro Navarro, se tomaron varias decisiones. Una de ellas es la sanción que se está aplicando a un estudiante y a un trabajador universitario por casos acreditados de acoso sexual en contra de estudiantes. Se trata de un estudiante de intercambio de nacionalidad peruana que estaba estudiando la carrera de turismo en el CUSEA. Él recibió un caso, una queja, que fue investigada, incluso tuvo la intervención de la Defensoría de Derechos Universitarios y se acreditó justamente la queja presentada por una estudiante y él fue expulsado definitivamente de la universidad. Él en este momento se encuentra en Perú, de tal forma que futuros procedimientos o actividades que él tenga que relacionar con la Universidad de Guadalajara queda totalmente fuera, desvinculado de la institución. Y en el caso del trabajador universitario, es una queja que presentó una estudiante del Centro Universitario de los Lagos, con sede en Lagos de Moreno. También se hizo todo un procedimiento y se acreditó también la falta por parte del trabajador universitario. En este caso, al ser de menor gravedad, lo que procedió fue una amonestación y una advertencia que va al expediente del trabajador universitario. Escuchamos parte de la postura que señala el rector general Miguel Ángel Navarro Navarro acerca de estos casos en los cuales ya intervino el abogado responsable de esta Defensoría de Derechos Universitarios, que es Dante Aro Reyes. Escuchemos lo que dijo el rector general. Ya la Defensoría intervino, además de la Comisión de Responsabilidades, sí, pues decidió expulsar a un estudiante y sancionar a un trabajador con una amonestación y apercibimiento, que no es más que un regaño y una advertencia. Es lo que dijo el rector general. Con estos casos queda claro que la Universidad de Guadalajara pues va a tener tolerancia cero con este tipo de casos de acoso y hostigamiento sexual que se presenten en la comunidad universitaria y la propia Defensoría de Derechos Universitarios cuenta con un equipo de psicólogos y abogados que dará atención y seguimiento justamente a las víctimas para ofrecerles apoyo profesional si ellos así lo consideran pertinente. Escuchemos lo que dijo el rector general Miguel Ángel Navarro sobre este tema. La Defensoría tiene psicólogos, tenemos médicos, tenemos abogados, eso sí, están al servicio y en apoyo a las víctimas. ¿Una reparación financiera pecuniaria de daño? Pues no. Es lo que comentó el rector general. Durante la sesión del Consejo General Universitario también se habilitó como sede oficial de este consejo al Centro de Artes Escénicas, específicamente la Sala Plácido Domingo para que el próximo lunes a partir de las 12 del día se lleve a cabo la toma de protesta del nuevo rector general justamente porque se espera la presencia de más de mil invitados y el Paranífo Enrique Díaz de León resulta insuficiente para ello de tal forma que se votó también por esta sede, este cambio de sede solamente para esta ocasión para la toma de protesta de Ricardo Villanueva Lomelí. También en una petición que hizo el rector electo Ricardo Villanueva se nombró como director de finanzas en una continuidad que da en este cargo Gustavo Cárdenas Coutinho. Él tiene en este cargo desde el año 2007 y sería esta la tercera administración que estaría al frente de la Dirección de Finanzas de la Universidad de Guadalajara. Esta decisión también tuvo el respaldo unánime de los consejeros generales universitarios. Son algunas de las decisiones que se tomaron este día en la sesión del Consejo General Máximo Órgano de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Este es mi reporte. Te agradecemos Nacho, muy amable. Buenas tardes.